Esta voz de fiesta con Jesús, al cielo queremos vivir. Todos reunidos en la mesa, Jesús lo hacía más feliz. Esta voz de fiesta con Jesús, al cielo queremos vivir. Todos reunidos en la mesa, Jesús lo hacía más feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 Con un galería y rostro, así se alabando, así, 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 así se alabando. Más bajando ya, más bajando ya, más bajando esta luna, gracias a todos los míos, y luego el dios te genera. Más bajando la lucha en el guía, gracias a todos los míos, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pueblo Espiná se liberaron, liberaron sus cambios Acabe de la nación, acabe de la nación Y a mí me está mejor de arreglo A mí me está mejor de arreglo Aquí está, aquí está, aquí está el mejor de arreglo Mantiene mi voto, que no se jode Mantiene mi voto, que no se jode Y nada te quiero, y no te lo tomo quiero Y nada te quiero, y no te lo tomo quiero Y ahí está el mejor de arreglo Aquí está, aquí está, aquí está el mejor de arreglo Y ahí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está 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 ¡Nibertad, libertad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!